Lo que tengo en mente es que me gustaría volver en junio a un nuevo club, a una nueva pretemporada. José Mourinho ha sido claro y conciso, tanto en su deseo de volver como en su negativa de erigir a varios equipos, pues el mismo reconoce que ya ha rechazado tres o cuatro propuestas para volver a los banquillos. Sé lo que quiero, no en términos de un club específico, sino de la naturaleza del trabajo, de su dimensión. El portugués parece tener claro que regresará un equipo top de Europa, aunque ya dijo el pasado mes de enero que no tenía claro si regresaría a la Premier luego de haber dirigido a Chelsea United. Mourinho tuvo tiempo para hablar de todo la entrevista concedida a Bain Sports, y además de destacar que su filosofía está basada en los títulos, también quiso acentuar el potencial de Kylian Mbappé. Para el portugués, con la edad y la calidad que ya atesora al francés, es sin duda el jugador más valioso del mundo en estos momentos. Quizás sea un guiño hacia un jugador al que quiere dirigir, aunque para eso tendremos que esperar unos meses más. The Special One está de vuelta.